Uno me parece que es don José María un hombre observador, me parece también que es persistente, si hay algo que yo creo que yo no tendría la fuerza para hacerlo y por lo tanto lo indico ahí y el lograr mantenerse fuera de Costa Rica por diez años, eso es algo que yo no lograría, no lograría hacer y esto me lleva en esta parte como una fortaleza y debilidad y así lo planteo y en otro punto de debilidades, yo creo que es esa insuficiente credibilidad con la ciudadanía la que yo formularía básicamente. Doña Linet, perdóneme pero con todo respeto no le acepto que usted diga que yo estuve fuera de este país diez años, compruébelo en los récords de migración que usted debe conocer y segundo en cuanto a mi credibilidad quiero recordarle con respeto que soy la persona que viene liderando todas las encuestas desde que empezó esta campaña y que voy a ganar la presidencia el próximo 6 de febrero. Gracias. 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 Gracias.